Hola, hola mis hermosas, bienvenidas nuevamente a mi canal. El día de hoy, como lo pudieron ver en el título o en la portada del video, les traigo este tutorial de maquillaje que estamos mezclando dos tendencias que ahorita andan muchísimo, que son las piedritas y las pequitas. Yo sé que esta tendencia de pequitas ya ha estado mucho tiempo ya aquí en la comunidad de la belleza, del maquillaje, no se ha ido y la verdad es que se ven súper bonitas. Siento que le dan ese efecto más atrevido, más sexy. Y la verdad que quería hacerlo y compartirlo con ustedes. Hace tiempo les había hecho un maquillaje con pequitas, pero eso fue ya hace mucho tiempo. Así que quise volverlo a hacer, pero ahora con unas piedritas también que la verdad me encantó mucho como se ve. Antes de que empezamos con el video, les dejo saber que me inspiré mucho en una foto que vi en Instagram. Por aquí les pondré el nombre de la persona que compartió esta foto o no sé si es ella, no sé la verdad. Pero se los dejaré por aquí en pantallita para darles créditos. Y pues bueno, la verdad que me inspiré, me gustó mucho como se veía. Le cambié solamente yo creo que los labios o no sé si otra cosita más. Y pues bueno, mis hermosas, antes de comenzar con el video. Si todavía no se suscriben a este canal, chicas, los invito a que se suscriban y que también enciendan esta campanita de notificaciones para que no se vieran ninguno de los próximos videos. Y pues bueno, también la lista de los productos que estoy utilizando en este maquillaje se los dejaré en la cajita de información o si no, en el primer comentario. Y pues bueno, ahora sí, si quieren ver el paso a paso completo de este maquillaje, los invito a que se queden ahí y sigan viendo. Mis chicas, vamos a comenzar con este maquillaje. Y lo primero, bueno, mis chicas, vamos a comenzar con este maquillaje. Yo ya traigo mi piel limpia. Apliqué un poco de mi crema hidratante y mi protector solar. Como siempre se los estoy diciendo, que ustedes no se los olviden también a ponerse su protector solar que es muy importante para cuidarnos del sol, de las luces, de todo. Así que vamos a comenzar con el primer paso que va a ser un primer. Y voy a estar utilizando este que es de la marca de Valk Cosmetics. Este primer, chicas, me va a ayudar a que la piel me deje un glow y al mismo tiempo me ayude un poquito con la textura de la piel. Así que voy a empezar a aplicar un poco sobre todo mi rostro. Más que nada enfocándome en la parte central de mi rostro. Que es aquí por donde tenemos los poros un poquito más dilatados. En la nariz y en la frente. Ahora, si tu piel es de piel grasa, omite este paso de ponerte un primer que te deje glow. Porque lo que no queremos es que te saque más brillo. Así que ya después de que puse mi primer, vamos a pasar con una base de maquillaje. Para este maquillaje, como lo quiero que se vea un poquito natural. Entonces me fui por una base que sea ligera y de media cobertura. Así que me voy a ir por esta de la marca de NARS, que es una de mis favoritas. Últimamente la estoy amando, chicas. Es súper, súper linda. Así que voy a tomar esta base y la voy a aplicar así como a toquecitos. Porque viene con este palito, este palito, este palito. Me cayó una gota, chicas. Me cayó una gota en mi blusa. Y para quitar esto, es súper difícil de quitar el maquillaje en la ropa. Chicas, ya regresé. Dejé mi blusa en agua. La verdad, no sé qué ponerle. Si alguien sabe qué ponerle para las manchas de maquillaje, por favor, díganmelo aquí en los comentarios. Es urgente, ya que esa blusa me gusta mucho. Aparte el color, como es muy clarito, pues se nota más. Esta base de maquillaje, chicas, es súper, súper ligerita. Hay que tener mucho cuidado. Si no les va a pasar lo que me pasó a mí. Y vamos a tener toda la ropa manchada. Así que con mucho cuidado aquí la aplicando. Lo que sí no me gusta es la forma de cómo tienes que tomar el producto. Esa forma no me gusta mucho. Pero, pues, la verdad, la fórmula de esta base es increíble. Ahora, voy a estar difuminando mi base de maquillaje con esta brochita de Sigma. Que me encanta. Se los he dejado saber anteriormente que es mi brocha favorita. Ya sé que van a decir, tienes muchas favoritas. Pero, sí, chicas, esta es como que la number one. Entonces, la verdad, trabaja muy bien las bases de maquillaje, los correctores. Todo lo que tiene que ser líquido en crema, lo trabaja súper bien. Así que voy a difuminar mi base de maquillaje muy bien. Sobre todo mi rostro. Y como pueden ver, o sea, la base de maquillaje se ve súper bien. A lo mejor me veo un poquito blanca. Pero se va acoplando a la tonalidad de tu piel. Así que, no se preocupen si se ve un poquito blanca. Aparte, recuerden que todas mis luces que tengo alrededor aquí de mí, están muy enfocadas en mi rostro. Y eso hace que, tal vez, a veces, en ocasiones, me vea un poquito más blanca de lo normal. Pero, pues, ustedes ya ven el final. O si no, ya después ven las fotos. Y, pues, bueno, ya ustedes se darán una idea. Así que, voy a asegurarme de difuminar muy bien la base de maquillaje. ¿Saben qué? Había olvidado qué tan fuerte era el olor de este primer. O sea, no huele mal, pero sí tiene mucho, tiene mucho perfume. Ok, como para este maquillaje, como va a ser editorial. Entonces, quiero que se vea lo más natural que se pueda. Como que lo más ligero en maquillaje para que se vean los efectos naturales. Por ejemplo, manchitas o pequitas que tengamos. Aunque, voy a hacer ese efecto al terminar el maquillaje. Pero, para la preparación de mi rostro, también quiero poner un poquito de corrector. Así que, me voy a ir por este, que es de la marca de Mary Kay. Y, el tono que yo utilizo es el Light Beige. Ya me dejaron saber que les deje los tonos de las bases, correctores, de todo lo que utilizo. Porque, a veces, no lo menciono. Y, sí, es cierto. Disculpen, chicas, que nunca, tal vez, no lo pongo seguido. Pero, este, ya lo voy a estar haciendo. Porque, yo sé que muchas quieren saber más o menos las tonalidades que yo utilizo. Para que ustedes, solamente, pues, tengan una idea, ¿no? Ahora, voy a estar difuminando este corrector con la misma brochita de Sigma. Y, lo voy a estar llevando muy pegadito sobre mis pestañas inferiores. Como vieron, no llevé mucho corrector. Porque, para este tipo de maquillajes, no es necesario que apliques tanto producto. Con una pequeña cantidad es más que suficiente. Porque, el efecto queremos que sea lo más natural que se pueda. Aunque, ya sabemos que hay mucha producción en este maquillaje. Pero, dar la apariencia de un maquillaje natural. Ok, chicas, ya para este paso voy a sellar todo el rostro completo. Voy a estar utilizando un polvo suelto. Este es de la marca de Cran. Y, el tono es el Banana. Entonces, con este voy a empezar a sellar todo el rostro completo. También lo vamos a sellar. Pero, esta sellada solamente va a ser muy suave. Solamente voy a llevarlo más que nada debajo de los ojos. Porque, pusimos corrector. Y, ya con lo que tengamos en la brocha, vamos a sellar todo el rostro completo. Como les digo, no es necesario que apliquemos tanto producto. Porque, lo que queremos es que se vea naturalito. Que, todavía se sigan viendo algunas imperfecciones, manchitas, lo que sea. Porque, ese es el efecto de estos tipos de maquillaje. Ok. Así que, solamente a toquecitos, sin aplicar más polvo. Sello todo el rostro completo. Más que nada, me aseguré de sellar el corrector debajo de los ojos. Porque, pues, sé que aquí tenemos muchas líneas. Y, allí es donde se corta más el corrector. Entonces, esa parte sí es muy importante que quede bien, bien sellada. Ok. Aquí ya vamos a darle un poquito de perfilación y colorcito al rostro. Y voy a estar utilizando esa paleta de contornos de la marca de Pure. Es súper bonita. Vean, así se ve. Está súper bonita. Lo único malo es de que se me quebró el espejo. Yo lo tengo quebrado, chicas. Pero, lo más importante es que el producto esté súper bien. Así que, voy a tomar dos tonos. Voy a tomar los dos tonos más claros. Y, con eso, voy a darle un poquito de perfilación al rostro. Y, bronceado. Ya que queremos un poquito de color. Porque, a lo mejor, sí se puede ver un poquito blanco el rostro. Pero, ya con nuestro bronceador, ya le va a dar un poco más de colorcito. Así que, voy a ir aplicando este bronceador. Esta paleta es súper buena. Es muy bonita. Ya tengo tiempo con ella. Y, la verdad, que me sigue encantando. Sí son un poquito caras los productos de la marca de Pure. Pero, la verdad, que sí son súper, súper buenos. Con el bronceador más clarito, voy a perfilar también un poco mi nariz. También para darle un poco más de definición. Ya con lo que queda en mi brocha, lo voy a llevar en área de la papá. También para disimularla un poquito. Bueno, ahora vamos a pasar con las cejas. Voy a terminar con el rostro después. Y, para las cejas, voy a estar utilizando dos productos favoritos. Que son estos dos. Este es la pomadita o el gel de la marca de Benefit. Y, este es para sellar tus cejas. Los cabellitos no se mueven para nada. Y, la verdad, que me encanta muchísimo. El tono que yo utilizo en el gel es el 3.5. En ocasiones también utilizo el número 4. Pero, para este maquillaje, vamos a usar el número 3. Así que, voy a tomarla con mi brochita. Que, este es de la marca de Makeup Geek. Y, es súper práctica. Tiene los cabellitos muy, muy prensados. Entonces, te ayuda a manejar muy bien los productos en crema. Así que, voy a empezar a cepillar mi ceja. Voy a empezar por la parte baja. Y, ahí me voy a guiar con la ceja. Ya si tenemos la ceja bien formadita, chicas, es más fácil que hagamos nuestra ceja. Ya que, cuando no la tenemos así limpia o formadita, es un poquito más difícil. Pero, para todo, hay mañas. El paso a paso de cómo es que hago mis cejas, chicas, se las voy a estar dejando en la cajita de información. Por si a alguna de ustedes les interesa ver el paso a paso completo. Así que, aquí solamente vamos a adelantar un poquito el proceso para que el video no se haga tan largo. Ok, chicas, ya hice mis cejas. Ahora, el producto que me falta utilizar es el primer que les dije que es para sellar tus cejitas. La verdad que me encanta muchísimo. Solamente le saco un poquito de producto porque sí sale mucho. Así que, lo único que hago es sellarlas muy, muy bien. Vean, y quedan bien aplastaditas y se ven muy padres. Te duran mucho. Aparte, si eres de las personas que tienen mucha ceja, la ceja poblada, entonces, este producto te puede funcionar muy bien. Porque, la verdad que te controla súper bien los cabellitos. Ok, ahora sí nos vamos a pasar a los ojos. Voy a estar utilizando el mismo primer de Mary Kay como mi prebase de sombras. Así que, solamente voy a aplicar un poquito en el párpado móvil. Y lo voy a difuminar con esta brochita que es de la marca de Caffer Baltierra. Así que, toquecitos, difumino mi corrector. Sobre todo el párpado móvil. Y ahora sí nos vamos a pasar con la paleta. Voy a estar utilizando esta paleta que es de la marca de Moira. Y está súper bonita. Es la Go Fly Travel. Y trae puros tonos neutrales. Vean qué bonitos están. Así que, vamos a empezar con el primer color. Y me voy a ir por este. Voy a llevar este color sobre toda mi cuenca de mi ojo. Y voy a empezar a difuminarlo muy, muy bien. Y también sacarlo un poco sobre la parte externa. Chicas, estas sombras de esta paleta tienen una pigmentación increíble. La verdad, me encantó. Desde la primera vez que la utilicé, me gustó bastante. Aparte que la marca de Moira es una marca económica. Y la verdad que sus productos son súper, súper buenos. Así que, vean qué bonito se difumina la sombra. O sea, súper, súper padre. Hay que asegurarnos que nuestra sombra de transición y todas las sombras que vayan a venir estén completamente difuminadas. El acabado se ve más bonito. Así que, tomen su tiempo en estar difuminando sus sombritas, chicas, para que al final su maquillaje les agrade por el terminado tan bonito que tiene. Porque una sombra muy bien difuminada lo dice todo. Ya que hayamos tenido nuestra sombra de transición a la intensidad que nosotros queremos, nos pasamos con el siguiente color. Y nos vamos a ir por este color cafecito. También la estuve tomando con la misma brochita que tomé el primer color. Y lo voy a aplicar de nuevo en la cuenca. En movimientos circulares lo vamos a ir difuminando. Lo voy a meter un poquito sobre la cuenca. Y vean qué bonita la transición de colores, chicas. Se ven súper bonitas. Lo que me gusta de estas sombras, aparte de su fórmula, es de que las sombras mate son súper, súper mate. Así que se deja un efecto más bonito y la verdad que me encanta. Ya que estemos bien seguros de la profundidad que le queremos dar a la cuenca y a este maquillaje, ya lo vamos a estar dejando así y pasar con el siguiente paso, chicas. Yo os lo voy a estar dejando así solamente. Como que me gusta, no siento que sea muy fuerte, aunque a lo mejor sí está tan fuerte. Pero me gusta cómo se ve. Ahora vamos a pasar con el siguiente paso. Voy a tomar el mismo corrector de Mary Kay. Voy a tomar esta brochita que es de la marca Decaferval Tierra. No tiene número, chicas, pero es una brochita súper planita. Como pueden ver, es de cabello sintético. Entonces esto me va a ayudar para hacer mis cortes. Voy a tomar un poquito del corrector. Lo puse aquí en mi mano. Y lo que vamos a hacer es hacer un medio cut crease. Vamos a limpiar todo nuestro párpado móvil. Hay que irnos despacito, poco a poco, para que esto nos quede más perfecto y más limpio. Lo voy a estar dejando como que un poquito más hacia fuera de la mitad, hasta ahí. Y ahora sí empiezo a rellenar todo el párpado móvil. Ok, ya que estén muy seguras que difuminaron bien su corrector, asegúrense, chicas, que esté súper bien difuminado. Para cuando pongan su siguiente sombra, la sombra se pueda adherir bien. Ahora, de la misma paleta de Moira, nos vamos a pasar con este tono beige. Y con este voy a ir sellando todo el corrector, ok. A toquecitos vamos a ir sellando nuestro corrector. Sobre todo el párpado móvil, chicas. La parte externa donde terminó el corrector, ahorita lo vamos a difuminar un poquito más con otra sombra. Pero ahorita lo que quiero es sellar muy bien el corrector del párpado móvil, ok. Para que el corrector no se nos vaya a quebrar y después se empiece a levantar. Así que hay que asegurarnos primero de sellarlo. Ok, recuerda el primer color que tomamos para sombra de transición. Pues ese mismo color lo que voy a hacer es difuminar la parte de la orilla donde terminó el corrector. Y unirlo con la sombra de la parte externa. Que quede muy bien difuminado porque no queremos líneas marcadas. Así que asegúrense de difuminarlo bien. De igual manera hago lo mismo del lado contrario. Ok, vean cómo se va viendo. Se ve más bonito, chicas. Se ve más terminado el maquillaje de ojos. Y la verdad me gusta cómo se ve. Ya ahora vamos a aplicar nuestras pestañas postizas. Estoy utilizando estas de mi línea. Estas en el estilo Candy. Ahora que se me cayó. Candy. Ahora que se me cayó. Literal, hoy es el día de que todo se tiene que caer. Pero bueno, antes de que se me seque el pegamento. Voy a poner mi pestaña. Y ahorita recojo todo lo que tiré. Son puras piedritas, chicas. Puras piedritas. Que estaba mirando cuáles me iba a poner. Y las dejé abiertas encima del espejo. Tomo el espejo y todo se cae. Ay, por Dios. Ok, miren. Como pueden ver, ya puse un poquito de piedras de este ojo. Y la verdad me encanta cómo se ve. Se ve como que muy delicadito. No es necesario que apliques tanta piedra. Para que el maquillaje no se vea muy tosco. Muy cargado. Con poquitas. Siento yo que es suficiente. Ahora, de las piedras que se me cayeron. Todavía no he recogido todas, chicas. Pero pues bueno. Acá tenía otras que son más pequeñitas. Y que también las voy a estar utilizando. Al igual dos medidas medianas. Que puse una en cada lado. Voy a estar utilizando este lápiz. O no sé cómo se llame. Pero es de cera. Y te ayuda para que levantes las piedritas. Entonces eso es muy práctico. Y las voy a estar pegando con un pegamento. Tengo aquí este de la marca de Noras Cosmetics. Lo que voy a hacer es poner un puntito solamente. En esta parte de aquí. Ahí es donde voy a poner. Ay, se me manchó mi pestaña. Ok, ahí es donde voy a poner la piedrita más grandecita. Que de hecho no está tan grande. Es un tamaño mediano. Ok, me voy a asegurar que esté bien bien puesta. Y ahora sí voy a ir con las más chiquitas. Voy a poner una en la parte aquí abajo. Y otra más arriba. Y otra un poquito más arriba. Y ya las voy a ir pegando cuidadosamente. Ok, ahora hacemos lo mismo de la parte externa. Voy a guiarme de mi otro ojo. Donde puse la piedrita para que queden igual. Ahí puse la más grande. Ok, ya me aseguro que estén bien puestas. Y vean. Wow, se ve súper padre. Ahora lo que vamos a hacer es regresar con la paleta. Y tomar el primer tono de transición. Lo voy a estar difuminando un poco sobre las pestañas inferiores. Y suavemente hay que irlo difuminando. No lo quiero tan marcado. Solamente quiero un poco de sombreado. Ok, así que hay que difuminarlo suavemente. Chicas, ya puse también máscara de pestañas en mis pestañas inferiores. Les quería decir antes de que se me pasara. Ahora voy a regresar con el rostro. Y voy a estar utilizando este dúo que es de la marca de Too Faced. Es un rubor. Y también trae un iluminador. Así que primero me voy a pasar con el rubor. Es súper bonito. Es muy muy duraznito. Y lo voy a aplicar. Vi que en la foto tenía bastante contorno, rubor. Pero yo le voy a poner más ruborcito. Y aparte de que huele riquísimo. Huele a puro durazno. Ahora sí me voy a pasar con el iluminador. Que le digo que está súper bonito. Y vean qué precioso. Ahora sí vamos a pasarnos con más detalles de este maquillaje. Que van a ser esas pequitas, esas manchitas en el rostro. Y para eso voy a estar utilizando esta paleta de sombras en crema de la marca de Wets & Wyo. Y voy a estar utilizando estos dos tonos cafés. Voy a pasar por el tono café más oscuro. Y lo que voy a hacer ahora sí es darle unos toquecitos. Uy, tengo miedo. Que me vaya a salir mal. Vamos a darle toquecitos en todas las partes. No en todo el rostro, chicas. Ok, ahí va a decir en todo el rostro. Nomás como que en esta parte central de nuestro rostro. Ahora voy a tomar el tono más clarito. El café más claro. Y hago lo mismo. Uy, más claro. Y pinto más fuerte, creo. Voy a tomar una brochita igual como la que traigo. Pero limpia. Y con esta voy así como que a difuminarlos. Así como que a darle unos toquecitos. Para quitar como exceso. Que quede un poquito más natural. Ok, chicas. Yo creo que hasta ahí solamente voy a poner los puntitos. Las pequitas. Ahora lo que voy a hacer es tomar un poquito de polvo compacto. Yo voy a estar tomando este de la marca de Maybelline. Y con mi brochita solamente le voy a dar unas pasaditas así. Ok. Para dejar todavía un efecto más, más natural. También por la parte de mi nariz. Por arribita. Que me gusta como se está viendo. Pero sí me ve un poquito rara. Ya había hecho un maquillaje más o menos así parecido. Con bueno, con las pequitas más que nada. No sé si dice video. Pero sí recuerdo que subí una foto a Instagram hace tiempo. Y pues bueno. Aquí va mi segunda vez intentándolo. Y la verdad creo que... Creo que se ve bien. Ahora sí vamos a pasarnos con lo último que nos falta. Y es un labial. Voy a estar utilizando este de la marca de Yuya. Y es en el nombre Te Quiero. Es un tono muy bonito. Este me encantó bastante. Así que este vamos a estar usando para este maquillaje. Bueno mis hermosas. Ya veamos el resultado final de este maquillaje. La verdad me gustó mucho el resultado. Aunque sí me siento un poquito rara. Pero pues es porque no estoy acostumbrada a traer ese tipo de manchitas. Yo tengo unas manchitas que son del sol. No son tan notorias. Pero sé que las tengo. Pero ya al vermelas así con un maquillaje completo. Un poquito más marcadas. No sé. Me siento rara. Aunque la verdad les confieso que me gusta como se ve. Siento que... No sé. Siento que se ve como que algo sexy. ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué piensan ustedes? Déjame hacer aquí unos comentarios. ¿Qué tal les pareció este maquillaje? Estas tendencias que andan también ahorita muchísimo. Que de hecho de estas manchitas ya tienen mucho tiempo que salió en tendencias. Ahora las piedritas sí. Ahorita andan demasiado demasiado en tendencia. Lo que son piedras y perlas. Ahorita está pegando muchísimo. Así que espero que les haya gustado este maquillaje. Y también si deseas compartir este video en alguna de tus redes sociales. Ya saben que se los agradezco muchísimo. Eso me ayuda mucho también para que más personitas conozcan este canal. Conozcan estos videos de maquillaje. Y pues bueno mis hermosas. También antes de que se vayan. No olviden dejarme sus deditos arriba. Y también suscribirse al canal. Y pues bueno muchísimas gracias por quedarse hasta el final de este video. Espero que les haya encantado muchísimo. Y pues bueno ahora sí. Nos vemos para el próximo video. Bye. Chau. Chau.